Música Este jardín me parece fenomenal, ya que se trabaja el área social, grupal, personal de cada niño. También se trabaja en áreas verdes, se trabaja con un huerto, se reciclan botellas y creo que eso me parece fantástico para que nuestros hijos puedan crecer y se puedan desarrollar en estas áreas.